¿Qué es la historia del rastrojero? ¿Qué es la historia del rastrojero? Los tractores que habían venido por una compensación de la balanza comercial entre Estados Unidos y Argentina. Estos rastrojeros se pensaron en usar en el campo, no servían. Facundo lo va a explicar mucho mejor que yo. Lo mío es una introducción. Lo que quiero decir es, la parte práctica del rastrojero la estamos viviendo todos los días. Incluso en estos tiempos no hay camionetas que tengan la practicidad del rastrojero, ni el consumo del rastrojero, ni la efectividad. Por más moderna que sean. Entonces, lo vivimos de distintas maneras. Cada uno de los que está acá tiene una historia distinta que a veces la cuenta y la comparte conmigo y la puedo transmitir. Y es un poco la idea. Por eso en el final del video dice historias de vida. No hago road test, no cuento los caballos de fuerza, sino que cuántas vivencias hubo con los rastrojeros, de distintas maneras. En Luján prendió esta idea porque la presenté hace un mes o casi un mes. Cuando dije, podemos hacer un evento en Luján por el rastrojero. Y Nicolás Capelli, el secretario de turismo, dice, lo anoté esta tarde para preguntarte. Porque ahí se había enterado que había un festejo el primero de mayo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y nos pusimos en conjunto. Es difícil tener los permisos, es difícil tener la organización, es difícil contar con el personal. La idea obviamente era el primero de mayo. Pero en domingo, feriado, conseguir gente para trabajar, la gente que se necesita para cortar calles, para tránsito, para vigilancia. Incluso para hospedaje, no había. No había lugar donde pudiéramos recibir a la gente de los rastrojeros. Lo pensamos de alguna manera, incluso buscaba lugar para darle hospedaje a personas que querían venir y no podían bancarse de viaje. Bueno, alquilamos un lugar para que puedan estar allí esta noche. Cuando están saliendo de acá o cuando se hace la desconcentración a las 6 de la tarde, yo tengo los listados de aquellas personas que conmigo acordaron de que se iban a quedar en un lugar. Están a disposición 50 plazas y ya fueron copadas. Hubo plazas que quedaron libres de gente que no pudo venir porque a último momento tuvieron dificultades. Pero la idea fue dar una mano a todos para que puedan festejar esto después de dos años de estar sin poder hacer encuentros. O salidas. Hacíamos. De hecho, el primero de mayo se hizo el rastrojerazo también, que lo estuvieron organizando. Y está muy bien. La gente de ICRAC también hizo su encuentro. Se puede hacer en todos los lugares, de distintas maneras, en distintas fechas o en las mismas fechas en paralelo. Esa es la virtud que tratamos de, por lo menos desde mi posición, de hacer. De ser un círculo virtuoso. Ese rodado de 650 que de toda la vuelta completa. Queremos cargar a todos arriba del rastrojero. A mí me sorprendió el intendente cuando, obviamente, viendo de la convocatoria que hay y sabiendo que esto puede ser más grande, mandaron a hacer un proyecto de ley para declarar de interés provincial, nacional o municipal el hecho de hacer esta fecha de acá en más. Tenemos el lugar y encima es el espacio donde está la patrona de los argentinos que es, para quienes creen, la protectora de los caminos. Entonces, rastrojero por un lado, protectora de los caminos por otro, la ciudad histórica de Luján, un museo que es el más importante de Sudamérica. Nosotros íbamos a incorporar en el día de hoy un rastrojero rural que fue donado por el colegio Otto Krause y resulta ser que, lamentablemente, el pintor, que iba a terminarlo y venía muy bien, está casi a punto de terminar, dos meses y medio de COVID y la mujer con una enfermedad muy grave en los últimos 15 días. Olvídate. Emocionado, me explicaba, no tenés que explicarme nada. Vamos a ver si lo podemos incorporar para noviembre, que es la fecha que tiene todos los años el Museo de la Ciudad de Luján para hacer su exposición. Algunos estuvieron acá, antes de la pandemia. Por ejemplo, Omar Gentile, estuvo Tito Gianeta, estuvo Javier Fisela. Vinieron aquí a exponer, y por ahí me olvido de alguno, representando a rastrojeros dentro de la muestra del museo, de autos históricos. Están los Ramblers presidenciales, el Papa Móvil, el colectivo del Papa. Está también el avión Plus Ultra, la locomotora La Porteña. Ahora vamos a tener un rastrojero. Lo que podemos hacer es, yo quiero que en algún momento la gente de Torino haga una campaña y poder meter un Torino en el Museo de la Ciudad de Luján, como tantos vehículos hay. Hay muchos vehículos de la Ciudad de Luján que son expuestos allí, que son de particulares, pero que van rotando. ¿Por qué? Porque si venís este mes, vas a encontrar una exposición. Si venís dentro de dos meses, es otra. Si venís el año que viene, es otra. Los van rotando, los van guardando así. Gente que colabora, los van con el museo. El complejo museográfico se está recuperando gracias a la acción de la Asociación Civil Museo Histórico Enrique Udaondo. Son vecinos, particulares, comerciantes y empresarios que dedican tiempo, ponen la cara y ponen plata. Cosa que es para aplaudirlos porque el museo está teniendo una visión distinta. Están todos en marcha los vehículos, todos, todos en marcha. Hasta el camión blindado que fue el primero de la República Argentina. Un motor V8 que tenía 20 litros de agua de la última inundación, o de la anterior o de la anterior. Se pusieron todos en marcha. Se llama Viescas, de apreciación no recuerdo el nombre. Tiene 25, 26 años. Un pibe que tiene una casa de repuestos con el papá y pone mano mecánica para poner en marcha a todos los vehículos que están adentro del complejo museográfico. Y esta juntada que estamos haciendo disparó este proyecto de ley que a mí me sorprendió, que no tenía conocimiento, de declararlo de interés local, provincial y nacional para que tengamos una fecha, por lo menos en estos mediados de mayo. De acá en adelante. La idea cuál es? Que tengan este escenario, no solo los rastrojeros, porque circunscribirnos nomás a la historia del rastrojero es una parte. Y están los Torinos, que son otros vehículos, están los FICON, están los DOS, los Chevrolet. ¿Por qué? Quiero combinar eso, que es lo que propuse yo antes de la pandemia, de tener la vuelta histórica de la ciudad de Luján. Yo hice el mapeo para que se pueda hacer por tierra y que se pueda hacer por asfalto todos y cada uno de los pueblos de la ciudad de Luján. Para que tengamos una vuelta histórica. ¿Por qué? Sacarse fotos en las estaciones de trenes, en lo que son las casonas, en lo que son las capillas, en lo que son los lugares históricos de Luján. Es un nudo de rutas, la ciudad de Luján. Puede converger gente de todo el país. Más todavía por este extra que tenemos, que es la fe. Es creer en el otro. Es creer en nosotros mismos. Cuando... Cuando tenía que elegir un rastrojero para llevar a la Virgen de Luján, no sabía cuál podía ser que tenga algo especial. Y yo digo que sea uno de Luján, porque somos de Luján, entonces bueno, uno representando a los lujanenses. Me ponía a mirar, aquel, este, el otro y todo. Pero allí es donde Juan Filecia fue el que sugirió de un rastrojero que participa siempre en las peregrinaciones. De una persona especial, porque es bombero voluntario. Surgió, por idea de Juan Filecia, de que sea un rastrojero que siempre está en el cruce de la ruta 6 y 7 simbólicamente, porque es el de Rolando Elena, que está acá. ¿Por qué Rolando? Bombero voluntario. Viene a todas las peregrinaciones con la gente de la Roque de Entre Ríos. Se pone a animar en el final de la recorrida entre Liniers y Luján a toda la gente disfrazándose de Papa Francisco, que no disculpe el Papa, de Spiderman, de Minion, y no sé de cuantas cosas más. Dando ánimo a la gente para que esté presente en Luján, en el último tramito, dándole ánimo y asistiendo a aquellos que se descompensan. Él es bombero voluntario. Ese es el que nos llevó a 20 rastrojeros cuando fuimos al litoral a ayudar por las inundaciones. Y Rolando fue nuestro baqueano. Nos llevó con su lancha. Transportamos mercadería. 20 rastrojeros con aproximadamente 10 toneladas de mercadería. A medida que se iban vaciando, fuimos descargándolo y se iban volviendo. Llegamos a esta esquina corriente. Descargamos allí y después a la noche volvimos a La Paz. Surgió de hacer una relación de hacer un rally. Viajamos con Mauro Ciutti, con Vanina, con Miguel Gritos, que era mi acompañante. Allí surgió la relación con los rastrojeros, con el litoral, ayudando a los hermanos. También fuimos a Rojas, también fuimos a Salto. También el crack hizo a la bandera. También el grupo de Mendoza. Han ido los muchachos, Cachi Maycome, Filesia, Tito, no recuerdo cuántos más, pero cruzaron a Chile. Fui invitado por Juan Filesia a la conferencia o al Encuentro Nacional de Rastrojeros, de fans de rastrojeros en Calamuchita, donde conocimos a don Félix Sanguinetti. Allí le pudimos preguntar cosas que todos nosotros contaban de manera distinta. Y él nos dio la clave de cómo se hizo el rastrojeros, cómo, por qué, cuándo y de dónde salieron los diseños. Por ejemplo, el del cabulé. Había tantos revoleos, tanta leyenda y él nos aclaró cómo había sido. Es encontrar la verdad. En cada cosa que contamos, en cada cosa que hacemos, es tener responsabilidad, que significa responder con habilidad a cualquier estímulo. Acá propuse hacer un encuentro y surgió esto maravilloso. Y la Virgencita de Luján, para el que cree, nos ayudó con el clima. Podemos tener nuestras diferencias y está perfecto, mientras haya respeto. Entonces, están todos invitados a venir el año que viene, están todos invitados a dar la vuelta de Luján los 120 kilómetros que vamos a hacer por el partido de Luján. Porque los rastrojeros tenemos que agarrar y marcar un precedente de que siguen andando. Se van a agregar los torinos, que los están viendo aquí, cuando les dije hace menos de una semana, ¿quieren traer los torinos? Vengan. Surgió de Cristian Candido, que tiene Panda, Truck Car, un lugar donde hicieron un encuentro de 340 torinos hace un mes. Dice, contás con nosotros. En tres días nos pusimos de acuerdo y las motorhomes se van a poder quedar ahí adentro. Eso es algo que pudimos encontrar gratis para las motorhomes y seguro por el alambre olímpico. Entonces, sumando esfuerzos podemos hacer mucho más. Los invito para noviembre para los 120 kilómetros de la vuelta histórica de Luján. Están todos invitados, no importa en qué vienen. Y si no tienen en qué, seguramente se pueden meter en la caja de algún rastrojero. Gracias a todos por venir. Les presento a Facundo Pizabea. Lo tengo perdido a Charlie Tasne. No sé si está acá. Deben andar por afuera. Que es el responsable de proteger la marca. Que estaba en un limbo legal. Charlie Tasne tomó la responsabilidad de proteger la marca. Y tiene su proyecto aparte. Pero en sí proteger la marca que se la quiso quedar Honda Japón. Quería registrar rastrojera. A partir de ese registro en cualquier rubro después es rastro, rastrojera, rastrojo, rastrojeando, rastrojereando, rasti, todo lo que signifique parecido. No pudieron hacerlo. Charlie sí pudo. Entonces, después lo voy a encontrar en algún lado. Le tengo que dar el diploma. Estoy perdido con él. Pero Charlie Tasne es una persona que defiende la marca Facundo Picabrea les va a hablar de lo que es la tesis que hizo para su doctorado de historia porque es profesor de historia de la ciudad de Luján. No vivía acá y se agregó ¿cuánto hace? ¿Dos años? Siete años. Siete años. Muy bien. Se vino a vivir a Luján. Hizo su tesis sobre el caso el rastrojereo y la motocuma están en este libro que Facundo amablemente trajo para sortear dos libros autografiados. Estos libros van a valer más que lo de Ferrari firmado por Enzo Ferrari. ¿Eh? Bueno, la idea es tener una charla tampoco les vamos a dar una conferencia ni nada por el estilo. Vimos acá dar una charla contarle mi experiencia como investigador. Yo soy investigador de Coliseo y docente de la Universidad Nacional de Luján y como decía Osvaldo hace ya más de 15 años en el año 2006 empecé a pensar en investigar algún tema sobre la Universidad Nacional y uno que salió así tremendo fue el de IAME y junto con IAME lo más destacado de toda esa perspectiva del Universidad Nacional ha sido el rastrojereo. Entonces sin saber mucho de mecánica ni ser muy tuerca venía aprendiendo un montón de cosas porque estudié cosas de distribución mecánica para entender las bondades de los que llevas y eso me llevó por un camino que hasta acá estoy trabajando nuevamente y recorriendo lugares de la Argentina contando sobre nuestros temas. Bueno, también está con nosotros Marcos Pastor. Marcos, ¿cómo le va? Me lo presento. Yo había ya una pata que revila el documento o la belletera así que bueno ya todos saben que soy señor guardarme como yo. Así que hola, ¿qué tal? Encantadísimo de ver tanta gente la verdad que es hermoso después de la pandemia sobre todo también para mí que yo también soy docente de la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine desde el macrismo que la cosa viene bastante mal en el cine así que no había tenido la oportunidad de estar frente a un público hace unos cuatro años así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, yo quería decíamos que no más bueno, escuchar la drama vamos a dar charlas más formales con presentaciones y bueno, acá vamos a hacer algo diferente entonces lo primero que pensé es que todos nos preguntamos ¿qué es el rastrojero? todos tenemos muchas ideas de qué es el rastrojero si pensamos qué es el rastrojero lo primero que se me viene a la cabeza es el rastrojero es el primer vehículo que se fabricó se diseñó y se fabricó en serio en un país veriférico en un país como Argentina que para muchos de nosotros Argentina es un país que conocemos como un país industrial pero ese país no existía antes de que se hicieran proyectos como el de en tanto de la producción de la automotriz y si pensamos en producción de la automotriz Argentina el rastrojero es sin duda no el primero el primero es el justicialista es otro vehículo que muchos también conocerán pero sin duda el rastrojero es el primer vehículo diseñado y producido en serie y lo más importante el rastrojero es si uno no piensa en proporción en relación al mercado automotriz en todas sus historias el vehículo dice más exitoso del país si uno piensa en cantidades y ve los números se fabricaron alrededor de 139.028 rastrojeros desde el primero de mayo que salió el prototipo hasta mediados del año 1980 que se cerró la fábrica se fabricaron 139.028 rastrojeros obviamente que van a haber muchas pick-ups y camionetas que se vendieron más en términos de unidades ahora si uno ve cuánto vendía el rastrojero a lo largo de toda su historia nadie ningún otro vehículo vendió como vendió el rastrojero mientras el rastrojero existió lo cual les voy a dar un anuncio de cómo vamos a cerrar esto seguramente es uno de los vehículos por los cuales terminaron cerrando la fábrica que los producía no porque no eran buenos sino por todo lo contrario ¿qué más es el rastrojero? el rastrojero es además de ser el vehículo más exitoso fue durante mucho tiempo el suelo de los vehículos más baratos pero no solamente el más barato cuando uno lo compraba el más barato para utilizarlo como señalaba el más barato manejaron un rastrojero adquirió un rastrojero primero que era barato pero además era posible porque formaba parte de un proyecto de industrialización nacional donde se facilitaron los créditos para que la gente pudiera comprarlo rastrojero no era solamente que era un auto o Cecilia que era un auto lo daba la mitad de lo que varía en otras pick-ups aparte en asteras entonces el rastrojero no solamente era el más barato para comprarlo el que se pagaba en cuotas sino que también era el más barato de usar porque usaba diésel y porque tenía un rendimiento con ese motor diésel que era infelizante algunos dirán sí también hacía difícil arrancarlo en invierno otros dirán sí tenía 42 caballos de potencia el primero por lo menos tampoco era una máquina ¿serviría para la gente que lo adquirió o que lo utilizó? claro que sí entonces más allá de algunas cuestiones que muchas veces son significadas por algunos que defienden de industria extranjera de automotriz el rastrojero en su momento fue el automávil pero sobre todo hay una cosa que a veces no tenemos en cuenta que es lo más importante que creó el rastrojero el rastrojero creó algo que solamente comparable con la moto Puma también hecha la fábrica de llave por esa época el rastrojero creó usuarios ¿qué quiere decir esto? que antes del rastrojero muchas personas de Argentina no podían comprar una camioneta ¿se entiende esto? ¿no? no es que el rastrojero que la gente eligió entre comprar rastrojero y comprar una Ford o entre comprar rastrojero y comprar una Stuttbaker no, no, no muchas personas muchos chacaleros no estaban en condiciones de comprar una Ford muchos cuentapropistas muchas personas que eran autónomos les llamamos hoy no estaban en condiciones de comprar otros vehículos monotributistas seríamos hoy los monotributistas no estaban en ese momento en condiciones de comprar un vehículo por lo tanto el rastrojero creó algo que me parece que es lo más importante que creó el rastrojero fue usuarios fue personas que a partir de la existencia del rastrojero pudieron tener un vehículo para desplazarse en principio como pensaban en el campo por eso es el rastrojero un vehículo para andar dentro de los trozos pero rápidamente el rastrojero trascendió el campo y también pasó a la ciudad sobre todo porque se producía en la segunda ciudad más importante de Argentina en términos de población también de cultura y demás que es Córdoba digo la primera en Buenos Aires no es la más importante no es la mejor digo no estamos acá diciendo cuál es mejor que cuál sí la más importante en términos de economía y desarrollo como se hacía en Córdoba rápidamente fue empezado a usar en Córdoba capital y como parte de los productores estaban en Rosario también raro de Rosario y claro que en Buenos Aires entonces trascendió la idea de un vehículo para los rastrojos y pasó a ser la camioneta que podía tener muchas cosas que en ese momento ni sonía de amor con la posibilidad de poder tener un vehículo eso a punto te hago por favor un comentario que estamos haciendo ahora ¿tú? sí, sí, claro no, me estamos haciendo de esto un grande que está diciendo ahora que en esta nueva incursión en el tema rastrojero que estoy terminando ahora para los que por ahí no entendieron todavía estoy haciendo una segunda parte de la primera película que hice mi primera película esta sería esta sería la sexta la idea justamente es ahora centrarse creo que ya fue bastante bien contada la historia histórica ¿no? de la evolución de rastrojero y demás y ahora lo que me llamaba la atención era el amor de la gente que vos llamás usuarios yo lo llamo enamorados para mi mi teoría cinematográfica de este momento la forma que estoy encarando un poco el relato la ficcionalización en alguna medida porque todas películas y eso en muchas instancias es un relato una manera de contarlo una cosa que está en la realidad y me lo cago en el libro como contarlo pero he encontrado o he hecho una investigación desde hace bastante tres, cuatro añitos y me fui encontrando con gente que le he ido muy bien en la vida por suerte que no por suerte por mucho esfuerzo y por capacidad seguramente y que muchas de esas personas cuando me acerco y les pregunto si es el principal y demás me dicen sí, obviamente porque el rastrojero es una parte de la familia y es el vehículo con el que empezó mi abuelo mi padre mi tío no sé qué y me lo legó y a partir de eso por un ejemplo mi pobre chino que no sabe que es el señor este que hizo el trasprojero Dakar que corrió en la carrera del parque Dakar en el 2017 si no me equivoco en dos años ¿no? en el 2016 y en el 2017 y bueno uno de esos dos años y bueno competir en una carrera en ese tipo para cualquiera digamos una persona que tiene una empresa importantísima un planchino cerámico planchino decreto ¿no? pero hoy lo cerámico a Ciudad de Buenos Aires de otras cosas o sea que no hay planta más de planta digamos como el PIPO y PIPO justamente lo conocí charlábamos que se yo y lo cuenta muchas veces hay muchas cosas porque a él le gustan y le gustan también eso y rescata siempre que bueno su papá empezó esa fábrica hace 60 años 70 años corra ¿qué? a partir de esa herramienta como muy bien dice Pacito accesible yo creo que también la característica primordial de la protuquero fue la idea también del gobierno que fuera accesible a todo el mundo que fuera un Volkswagen tomando un poco de idea de Alemania de los 30 de hacer una auto para el pueblo la primera es la primera que es el rastrojero para nosotros como usuarios como usuarios de rastrojero como gente que dice mi tío tuvo uno mi abuelo tuvo uno mi papá tuvo uno ahora por otro lado yo soy historiador entonces mi pregunta era si fue un rastrojero y no se lo hubiera en lugar para ir más científico y también pensando en lugar de la política pública del que diseña la economía de los países ¿qué fue el rastrojero en el fin? y ahí hay una cuestión donde el rastrojero se vuelve más allá de lo romántico y todo lo que queremos al rastrojero una genialidad también porque el rastrojero no fue solamente un vehículo que cambió nuestras vidas utilizándolo sino que fue un vehículo que permitió forjar un modelo de país un modelo de industria argentina hasta la década del 30 y parte del 40 era un país que había desarrollado toda su economía a partir del modelo agroexportador esto es la venta para el mercado mundial de nuestro trigo nuestros cereales nuestra carne nuestra lana un tiempo antes nuestras materias primas a eso se dedicaba Argentina pero claramente ya por los 30 en realidad por los 10 se empezaron a pensar pero por los 30 aparecieron unas cuantas personas que empezaron a pensar que había un modelo de país distinto y que un país que quería ser grande no le iba a alcanzar con proveer de materias primas al mundo porque si ustedes piensan hoy ninguna potencia mundial se dedica solamente a proveer de materias primas algunas potencias son grandes países industriales que también proveen materias primas pero ninguna gran potencia solamente provee materias primas al mundo entonces empezaron a pensar un país diferente personas como Mosconi que por ahí algunos conozcan que es asociado a la creación de YPF y la dirección de YPF sabio vinculado con la industria siderúrgica la industria de industrias y otra persona que es menos conocida pero para todos nosotros como a partir de hoy va a ser más importante que es de Arteaga Francisco de Arteaga fue un ingeniero que había estudiado ingeniería aeronáutica en París y que volvió a Argentina con la idea de hacer una fábrica militar de aviones esa idea de hacer una fábrica militar de aviones fue una cuestión logística que los militares entienden mucho más que nosotros seguramente dijeron ¿y dónde vamos a ver una fábrica militar? y en el centro del país y el centro del país es Córdoba entonces ahí arranca por la década del 20 y en el 27 con esa fábrica militar viene la historia del rastrojero porque luego del rastrojero sabemos que en principio de la década del 50 ese modelo de país había habido un cierto desarrollo industrial sobre todo a partir del 46 el primer gobierno periodista había empezado a desarrollar la industria pero se entendía que había que dar un paso más en esa industria una industria que no fuera solamente una industria de alimentos o de indumentaria una industria que fuera realmente metalmecánico una industria que pudiera transformar el país y el rastrojero es el ejemplo de ese modelo de industria y algo que yo señalo una parte en el libro que me parece que es genial es uno puede explicar el modelo económico argentino en el rastrojero y el rastrojero en el modelo económico argentino porque el rastrojero tiene ciertas características que hacen que fuera el vehículo que nosotros podíamos en ese momento fabricar y que permitió además consolidar la industria era un vehículo simple entonces su mecánica no era compleja no estábamos en condiciones de desarrollar un vehículo muy complejo en ese momento el desarrollo industrial argentino era barato pero por sobre todas las cosas iba a permitir crear entornos un montón de pequeños autopartistas que iban a hacer crecer lo más importante que ese modelo de desarrollo industrial tenía que era el empleo producir vehículos como el rastrojero iba a permitir desarrollar la industria automotriz y desarrollar dentro de la industria automotriz un empleo calificado como el de obreros industriales que fue lo que hasta casi la década del 80 Argentina se caracterizó por ser un país de desarrollo industrial como una industria potente y ahí es donde el rastrojero se vuelve más importante todavía que nuestras historias personales porque fueron parte de nuestras historias pero de un lugar que a veces no miramos como país entero el rastrojero permitió porque luego del rastrojero de la motopuma y de otros desarrollos del tractor palpa fue posible que hacia la década de los 60 vinieran otras empresas a fabricar automóviles en el país ¿ustedes saben cuántos países de América Latina fabrican automóviles? Argentina y Brasil México los hace medio a día a media y están laditos Estados Unidos y están como contagiados y están laditos y están laditos si, tercerizas más de oro exactamente básicamente tienen sus mismas fábricas iguales hacen los mismos vehículos las mismas cosas y pagan su elodo del tercer mundo exactamente Argentina y Brasil Brasil hizo algo parecido a la Argentina pero llegaron tarde y lo hicieron muy a la brasileña porque ellos tuvieron su primer vehículo en el 57 nosotros lo tuvimos en el 52 y encima era un vehículo para la clase media así que no fue tampoco como argentino un vehículo para los trabajadores no solamente permitió crear usuarios permitió a ingenieros jóvenes como Gómez que fue que para nosotros lo tenemos ahí es como la piedra a la que seguimos el ingeniero Gómez se lo fue hace algunos años ya 28 años tenía cuando le dieron la tarea de crear en poco menos de 3 meses porque aparte con el peronismo era todo así era hay que hacerlo hay que hacerlo para ayer muy argentino eso también es como una cosa también que nos define parece que además también fue venía haciéndose el plan del ITTEC todo esto que contás muy sesudamente con tanta conocimiento que fue realmente así todo un plan diseñado estratégico bla 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 y era el ITTEC que llegó un año y medio un año de desarrollo y en un momento si alguien se le ocurrió ya que estamos acá con la camioneta ah bueno buenísimo dale yo la hago ¿cuánto tengo? 3 meses exactamente porque todo eso muy argentino también en ese plan de desarrollo industrial también hay que desarrollar el campo entonces a alguien se le ocurrió un genio y dice ¿por qué no compramos tractores? y un genio que no sabe si fue solamente genio o encima también fue un poco corrupto fue y trajo de Estados Unidos 3.000 tractores genial ahora no preguntó para qué los usaban los tractores no eran para el campo eran tractores para llevar armamento durante la segunda guerra mundial cuando los metieron en el campo esos tractores no servían para nada entonces encima que no teníamos mucha plata la habíamos gastado mal entonces alguien dijo ¿qué hacemos con esos tractores? y medio ahí de disputa entre ellos bueno hay que hacer algo hay que hacer algo y ahí llaman a un ingeniero de 28 años para ver si terminaba a hacer algo con esos tractores que había por ahí y ahí es donde Gómez arranca con un equipo no como el Institec que tenía como 60 personas con plano el Institec pasó por ahí creo que hay una foto que están los distintos modelos de escala hasta en madera se hizo como si un vehículo en una empresa grande transnacional el rastrojero el rastrojero fue el que desfiló el primero de mayo en la rural adelante Perón sin vidrio porque no había hecho hacer vidrio pero no lo va a ver Perón desde el palco no va a ver que el rastrojero no tiene vidrio así que el rastrojero desfiló sin vidrio el primero de mayo por ahí que bueno no se va a dar cuenta en lo que hay si yo digo en mi libro el primer usuario del rastrojero fue Perón porque era el que tenía que decir viéndolo de lejos si háganlo si Perón decía no, no no lo iban a hacer entonces fue el primer usuario del rastrojero que no lo manejó porque sí sin vidrio lo pasaron entonces pasaron a hacer algo todo pensado con diseño algo hecho más usted por ahí en una de las fotos pasó que estaba el bastidor del rastrojero la mitad estaba el chasis del bastidor es el rastrojero original así armaron el rastrojero no lo armaron hicieron los planos lo diseñaron hicieron las pruebas no, no fue como como muchos de ustedes trabajaron en los tazeres armando el vehículo bueno, así se hizo nuestro la patriada la clásica patriada la clásica patriada pero eso fue al principio o sea, fue muy argentino al principio y después fue también tan argentino cuando apareció el esfuerzo apareció la capacidad apareció la coordinación y la política pública la patriada también se causaron yo recuerdo que el ingeniero Gómez nos dijo y las noches que estuvimos sin dormir no sé las cosas que había dicho no, claro no, pero yo digo siempre distingamos porque somos argentinos cuando somos avivados pero no somos argentinos cuando nos rompemos el traste para hacer las cosas entonces fue muy argentino esa primera parte de hacerlo como se podía de hacerlo con lo que había una anécdota breve de Gómez pero que es impresionante tenían que meter una pieza dentro de otra tenía que ver con el eje y con parte de la rueda no recuerdo bien qué pieza no entraba no entraba y no entraba y no la podían hacer entrar tenía que ver el prototipo no estamos hablando cómo lo hacen entrar y se le ocurre a Gómez una locura que es bueno el metal se contrae se contrae con el frío y se dilata con el calor bueno calentemos una parte la parte donde tiene que entrar y enfriamos la boca ¿por qué enfriamos? la concava la concava y la convenza la enfriamos ¿por qué enfriamos? con un matafuego le enfriaron y lo metieron a mano y Gómez se quemó la mano estuvo una semana que no podía agarrar la herramienta así lo hicieron y así fue muy argentino y muy como Podemos y muy lo atamos con alambre pero después fue tan argentino como fue diseñado formó parte de un plan como parte de un proyecto industrial y como les digo durante toda su vida el rastrojero fue el vehículo dicen más vendido y con mayor éxito del país y no está la cantidad de vehículos que están afuera y que andan le contaba recién a Marco le digo yo soy de Rivera algunos que son de acá conocerán a Rivera otros no es el pueblo que está entre Luján y Mercedes vienen a la mitad y yo no libero sin ningún tipo de romanticismo ni heroísmo y dos rastrojeros andando los dueños no son ni románticos ni fanáticos de rastrojeros son los autos que todavía pueden tener se entiende no son fanáticos no tienen calcomanía no están hoy acá ni hubieran venido si los invitaba tampoco porque no son de ese tipo de usuarios de rastrojeros son usuarios de rastrojeros pero siguen usando porque son el único la única camioneta que pueden tener hay dos un P67 y uno de los más viejitos de los primeros rastrojeros dicen y siguen andando más allá del romanticismo que tenemos y el amor que tenemos y de restaurarlo y algunos motores que ahí que se podrían correr Fórmula 1 y algunos capos levantados ahí que tienen rastrojeros con motores de Fórmula 1 más o menos esto con el motor original Borward y de adentro con el Indenor siguen andando todavía así que bueno eso es una de las cosas que quería señalarle es importante para cada uno de nosotros pero es importante para todos como nación porque ese modelo de país esa industria termina con el rastrojeros y en un libro que no saqué todavía pero que en algún momento podía sacar porque hoy trabajo sobre otras causas de internacional como los satélites porque en Estados Unidos hacemos satélites en Argentina también en unos pocos países del mundo que logran poner en órbita satélites hoy estoy más en esa línea trabajé 10 años con el rastrojeros y en un momento lo dejé ahí descansar y cada tanto lo revivo cuando me invita Osvaldo para dar unas chamos pero el rastrojeros fue central para armar ese modelo de país y terminó con el modelo de país el rastrojeros terminó en el 80 el modelo de país se terminó en el 76 cuando empezó a pensarse que la Argentina no debía ser industrial sino que tenía que volver a ese modelo agroexportador y financiero y financiero y que déjese todo lo posible y la única forma de destruir algo que funciona la única forma de revertir algo que funciona es rompiéndolo o no y matando todo el que se oponga claro ¿cómo hacemos para que no haya más industria si esto funciona? bueno tiene que haber más industria y el rastrojeros en el 80 y yo por lo menos la cosa más importante que quería decirle con esto yo la termino acá en el 80 cuando el rastrojeros deja de fabricarse porque se cierra INE digo que fue industria aeronáutica y mecánica del estado luego fue DINFIA las que hicieron cerrar toda la vida y el rastrojeros aguantaba la fábrica cada vez que le iban a cerrar me dijo una vez a GINETI que había alguien que decía pero eso es el rastrojeros y sobrevivía eso es muy lindo que pasó todo el tiempo y me lo contó Saminetti me lo contó también Raffo que es el protagonista un poco de la primera película y ahora que estoy investigando de nuevo me lo vuelven a contar como esta cosa de que no cuente elegir esta idea del amor ¿no? porque la vengo encontrando ¿no? en ese sentido somos muy parecidos investigadores uno investiga copia, copia junta cosas la empieza a clasificar a mirar ¿no? y empezás a encontrar patrones empezás a encontrar cosas que se repiten ¿no? que empiezan a ser como juego y una frase que me la dice mucha gente era venían los brigadieres ¿no? que les mandaban estaba dentro del marco de la fuerza aérea a IMEI incluso hasta el último final digamos ¿no? que fue Sociedad Anónima ahí se dividió como cuatro años pero me acuerdo recién y claro no, punto alto Sociedad Anónima no, sí en 75 pero después lo dejan ahí porque justamente el brigadier último que llega antes del golpe del 76 venía con la sana intención de cerrarla la fábrica como venían todos los brigadieres venían digo como se fue en Córdoba iban mejor dicho iban a Córdoba porque siempre pasaba eso también venía gente mandaban gente de afuera gente del palo del sector del lugar y demás venían justamente con esa intención mandaban de más arriba bueno mandalo a este que no conoce nada que no le importa que no se va a encariñar con el proyecto no sé qué lo va a cerrar y va a hacer lo que tenemos que hacer que cerrarla la fuerza aérea siempre quiso sacarse de encima esa parte una vez que terminó el peronismo fue la misma fuerza aérea que fue la misma fuerza aérea que fundó Perón no nos olvidemos todos esos pequeños detalles cuando mandaban a los oficiales a hacerse cargo de la planta todos me decían lo mismo se enamoraban del proyecto y no lo podían cerrar y así llegó al extremo este último brigadier que ahora me está fallando la memoria no me acuerdo el nombre que era un tipo bárbaro por lo menos todo lo que me han contado que llegó con esa intención hizo como una una exploración de la fábrica que se yo dijo esto no se puede cerrar al contrario hay que ampliarlo hay que hacer más cosas empezaron a hacer creo que ahí fue cuando se hizo el último modelo se pasó al último modelo y una de las ideas más inteligentes y más prácticas que tuvo esa persona fue hacer la sociedad anónima porque de esa manera era muchísimo más difícil una sociedad anónima ya tiene que hacer una ley del congreso lo tiene que votar todo el congreso tiene que salir en todos los diarios tiene que poner los dedos entonces es más complicado hay un costo político mucho más grande encerrar una cosa así que encerrar una dependencia de cada punto el general dice no es malo no le disculpe nadie pero bueno se sigue repitiendo esta cosa del amor que yo estoy tomando ahora y que digo por algo sucede digamos hay una cosa ahí que genera esa tensión de un sentimiento claramente yo pensaba de una especie de esa gran imagen claro pero de hecho la cerraron ¿cómo la cerraron? y yo la cerraron con una mentira hay un documento que se llama IME está por Marron ¿cuál era? tengo en casa me lo regalaron cuando empecé a trabajar en esto a una de las personas que habían trabajado me regalaron sus propios archivos gente grande a mi hijo no les importa nada yo me iba a morir de esto se va a perder una caja y me fueron regalando cosas de ahí algunos mapas algunos planos que pude hacer y demás votos y es muy interesante porque la fábrica la cierran y dicen porque ya cumplió su ciclo no hay forma de explicar por qué la cierran no hay forma de explicar por qué cerrar una fábrica que en el 74 cuando se da según lo peronismo el ministro de economía José Varguelvar saca una nueva ley que dice que ningún vehículo puede aumentar su producción más allá de la propia producción que aumenta el rastrojero o sea siempre había como un estado preocupado porque ese vehículo que era accesible implicado en el desarrollo estuviera protegido por el estado y se alentara su producción de hecho tanto que en un momento dicho también por San Liguit he llegado a fabricar rastrojero empezó fabricándose alrededor de los 3.000 después se llevó a los 7.000 por la década del 60 y en los 70 ya se fabricaban casi 10.000 bueno en un año se fabricaron como 12.000 o 13.000 bueno en ese año se fueron al diablo y en el grupo se salieron más o menos 13 porque no estábamos en condición de sacar 13 estábamos en condición de sacar 10 11 sacamos 13 entonces habrá alguno que habrá salido más o menos después al otro año volvimos a los 10 porque nos dimos cuenta que el 13 era mucho pero todo lo que se producía se vendía se vendía bien la fábrica ganaba plata cuando la cierran yo analicé todo el balance un análisis del balance para mostrar que el balance es fraudulento porque uno si uno quiebra en la empresa los ahorros que tienen que hacer un kiosco si uno quiebra un negocio cuando lo quiebra tiene mucha más deuda que antes de quebrarlo ¿si? uno lo quiebra y ya no hay más ingresos eso quebró entonces vos lo podés quebrar y después ponerle la contabilidad de la propia empresa a la quiebra ¿se entiende? porque la quiebra en sí cuesta mucha plata entonces FIAM estaba trabajando con Peugeot para sacar un rastrojero un nuevo modelo iba a ser el tercer rastrojero en términos de cambios ¿no? sabemos que hay varios modelos incrementales pero iba a ser como un tercer rastrojero en la asociación con Peugeot se habían pagado ¿que iba a ser la camioneta 504? exactamente exactamente igual se robaron los planos se robaron y lo bien hicieron porque lo hicieron laburar el pedo y poner plata para nada pero eso que en una sociedad cuando se cierra hubo que pagárselo todo a Peugeot porque yo dije ah yo hice todo este desarrollo no me lo tenés que pagar o sea que además de cerrar la fábrica de no vender más rastrojero hubo que pagarle una fortuna a Peugeot por el desarrollo de un vehículo que no se iba a hacer y que encima después lo hizo o sea Peugeot lo cobró dos veces en el vehículo en todo ¿cuántas camionetas 504 movimientos por la calle? bueno ese iba a ser el vehículo iba a ser como el tercer ciclo del rastrojero con esto por lo menos del lado de la industria que es lo que yo trabajo en el cómo promover el desarrollo industrial el desarrollo nacional creo que lo más interesante de la historia es que acompaña el ciclo más virtuoso de la economía argentina en términos de industria en los 50 sobre todo en el 52 es donde empieza una nueva fase de la industria regional argentina donde empieza la industria automotriz donde empieza la industria más compleja donde empieza se pone el germen de lo que va a ser la siderurgia en el país y esa Argentina industrial que todos conocimos que se dio hasta los 80 un poquito más de los 80 y ahí ya empezó a desintegrarse el rastrojero de alguna forma acompaña ese ciclo de vida no solamente explica la industria sino que a la vez la industria explica el rastrojero ahí no se pero todos sabemos casi de memoria como es el paragolpe del rastrojero ¿verdad? dicho por yo lo digo primero como lo dice Gómez después lo traduzco al español Gómez dice es una recta con una generatriz Gómez lo explicaba así pero en síntesis lo que Gómez decía era que era una chapa doblada dos veces ¿se entiende? es una chapa recta doblada dos veces para que haga así o levada la rueda para que la tape y luego para el descanso y esa chapa está pestañada para que uno no se abra el brazo nada más que cuando pasa por al lado pero básicamente el guardabarro del rastrojero explica el modelo industrial de la Argentina ¿para qué es el guardabarro? para que el barro no vaya a la cabina ¿verdad? ¿cumplía la función de que el barro no fuera a la cabina esa chapa doblada tres veces y pestañada para que uno no se abra el brazo? sí la cumplía ¿era suficiente? era suficiente en ese momento era suficiente y eso fue lo que movilizó porque el rastrojero tiene la forma que tiene tiene esa simplicidad y esa simplicidad le permitió ser barato crear los usuarios y que todos hoy estemos hablando de algo que ya tiene 70 años producto de esa genialidad con la que fue pensada simple barato y crear empleo ¿sí? como menos de mi lado y con lo que teníamos acá ¿no? y con lo que había con la con la capacidad de los argentinos parece ¿no? que yo para terminar de llegar al fondo del pozo este te subo un datito que era bastante conocido que es el cierre esto lo guardía loco a uno de los protagonistas de la primera película en el cierre la empresa dijo lo presentaron como un evento fue un brindis fue una fiesta eso cerrar y darle fue una fiesta lo presentaron como un evento auspicioso como una buena noticia miren que buena noticia tenemos para darle la Argentina ya creció tanto somos tan grosos que no vamos a encontrar vamos a sacar la fábrica y para eso vamos a festejar que estamos sacando la fábrica el señor este que trabajó toda su vida en la fábrica que nos olvidó fuera los libros que tuvo que hacer la liquidación y ya estamos se acaban los pelones aún ¿no? pero bueno igual que este yo en esto quiero también porque le digo lleguemos hasta este último punto de depresión ¿no? y tomar conciencia de hasta dónde pueden llegar más fuerzas negativas en este país a arruinar una sociedad porque un país no es la tierra el aire el río es la gente que vive en el país aquí pero digo para salir de ese punto que nos lleva a tomar conciencia de estas cosas de cierta clase de gente que tenemos yo me esperanzo en este momento que estamos compartiendo acá en el cual me da la pauta de que los argentinos también tenemos la perseverancia y la terquedad y la confianza en que lo que hacemos es lo que es mejor para la patria para nuestra familia nuestros seres cercanos y tenemos la convicción de que lo vamos a lograr y que vamos a superar todas estas dificultades que cada día parece una más grande que la otra pasan la generación atrás de la otra y a todas las bardean con este sentido de pesimismo eso ¿no? es una cosa que los medios de comunicación en este momento está sistemáticamente puesta en funcionamiento para que veo gente medianamente grande acá para que se vayan del país sus hijos sus nietos sus sobrinos ¿no? hay una cosa sistemática de llenarnos la cabeza de que este es un país de mierda y que este es cagando uno urgentemente ¿no? bueno esa misma sensación y ese mismo trabajito de lavado de cerebro me lo hicieron a mi generación que yo ya estoy bastante pasadito ya tengo para tener unos hijos veo acá una persona joven con mucha alegría y también para darle un poco de esperanza de energía acá al compañero digo esto ¿no? que no esta reunión que estamos teniendo todos acá nos da la pauta de que podemos sobreporrarnos a estas cosas de que tenemos la capacidad porque tenemos la voluntad tenemos las ganas el corazón puesto en que en autosuperar ¿no? el ser mejor y realmente llevar a la Argentina a lo que se merece sobre todo por la gente que la avisa así bueno tomo eso como conclusión un poco de esta juntada tan feliz tan linda y vamos con el sorteo vean la película de Marcos el grosor cero yo ahora le di dos libros a Waldo para que lo sortee afuera no sé cómo están autografiados firmados no firmados están autografiados y dedicados vale mucho más ahora es con 10 dólares bueno vean la película de Marcos y vean la bonobeta y vean la bonobeta y vean la bonobeta la verdad que yo no veo de los que filmo mucho porque no se ve pero hay mucho rastrojero y mucha gente como no de mayo no llegué muy temprano Polaco comprate un rastrojero no tenés idea de lo que te estás perdiendo es lo mejor que te puede pasar en la vida y con amigos y por quien es causante de que piden boludeces ahora ustedes con el galpón rastrojero le den manija no más le den manija después un par de años más va a ser más barato compré un Ferrari que ve compré un rastrojero le den manija no más no más Gracias por ver el video